El Consulado de Estados Unidos en Tijuana celebró el Día de Apreciación del Transportista Binacional en una reunión en la que participaron conductores de camiones de carga y líderes transportistas en Baja California. Fue el propio cónsul general Tom Briot quien reconoció el trabajo de los conductores. Aseguró que sin ellos el crecimiento de Estados Unidos y de la región Cali Baja no sería posible. Solo en Ota y Mesa el tráfico de carga aumentó un 14% en el año fiscal 2021 en comparación con el año fiscal 2020 y las cifras de este año parecen aún más altas. Durante el evento el consul informó a los asistentes sobre el programa expedito de citas de visa que ofrece para transportistas binacionales y ciertos funcionarios de la industria del transporte. Hoy el consulado general de los Estados Unidos en Tijuana procesará 50 visas especiales para los operadores. Sin embargo también queremos empatizar que cualquier operador o aquellas personas asociadas con la industria del transporte se les otorgaron citas de visa expeditas de manera regular. Pero siguen existiendo retos que enfrentan los transportistas día con día y el principal son las horas de espera para cruzar la frontera. Las horas que nos detenemos en la frontera antes de cruzar no solo retrasan el que podamos cumplir con las entregas sino también nos va desgastando poco a poco ya que en ese tiempo podríamos aprovecharlo de distinta manera. Hemos podido mejorar nuestro método de inspecciones, tenemos muy poco porcentaje de camiones que realmente descargamos y aquellos que van a las rayos X tratamos de darle más expeditamiento para que no se demoren tanto. Según las autoridades la región Calibaja hace una contribución vital de 70 mil millones de dólares al año en el flujo comercial transfronterizo en la relación comercial anual de 677 mil millones entre Estados Unidos y México. En promedio casi 200 millones de dólares en bienes se mueven entre California y México cada día. En el año 2021 cerca de 1.5 millones de camiones ingresaron a los Estados Unidos a través de los puertos de entrada entre Baja California y California. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informal.